Tengo el fuego listo, hoy te voy a enseñar a hacer pechito con manta, marinado con cítricos. Acá tenemos el pechito, que si estuviésemos hablando de una vaca estamos hablando del asado, y acá tenemos la manta, que es como el vacío de la vaca. Pechito, manta. Vamos a cocinar todo junto, pero primero lo vamos a marinar con cítrico. Para la marinada vamos a usar el jugo de dos limones, una naranja y media mandarina. Vamos a marinar adentro de una bolsa, jugo de limón, el jugo de naranja y el de media mandarina. Fijate que le pongo más ácido, menos dulzor, va a quedar un saborcito, apenas dulzón. A la marinada le vamos a agregar media copita de vino blanco, una cucharada de miel, una cucharada de jengibre rallado, dos dientes de ajo rallados. Dos y que sean grandecitos, si no le pones tres, se tiene que sentir el ajo. Después en la preparación va mermando todas sus fuerzas. Un par de ramas de romero fresco en lo posible, mirá lo que es este romero. Es fuerte, es intenso, te va a ir bárbaro esto. Ahí, directamente sacás las hojitas y las cortás gruesito, con la mano. A esto le vamos a agregar tomillo. Orégano seco, que rinda, que abra sus aromas. Media cucharada de ají molido, una cucharada de pimentón, un poquito de aceite de oliva, y un poco de pimienta negra. Tenés la bolsa con toda la marinada adentro y aquí vamos a poner el pechito con manta. Y ahora, con la ayuda de la mano y de la misma bolsa, a frotar toda la carne con la marinada. Que vaya tomando todo el sabor. ¿Cómo sube el aroma a cítricos, a hierbas, ajo y jengibre? Es impresionante, tenés que hacerlo. Cerrás la bolsa y a la heladera. Con 30 minutos está bien, pero ¿querés que tenga más sabor todavía, que tome más sabor de la marinada? Déjalo dos horas. Déjalo todo una noche, siempre dentro de la heladera y acordate no ponerle sal a la marinada. Vas a poner un poco más de brasa del lado del hueso que del lado de la manta, del lado del pechito que del lado de la manta. Como todas las carnes que tienen hueso, primero el hueso en contacto con la parrilla. De este lado lo vas a cocinar entre 20 y 25 minutos hasta que se dore bien. Listo para dar vuelta. Ahora voy a salar. 20, 25 minutos y estamos probando. Mirá cómo está, mirá cómo está. A probar. Hacelo en tu próxima parrilla. ¡Vá placer. Gracias.